Hola, saludos, queridos amantes de la poesía. Yo soy Yomino Quasirido Roger, traductor profesional, francés, inglés, español y escritor de expresión francesa y española desde Camerún, en África Central. Es un placer poder decir una palabra en homenaje a Jack Arishman. Yo voy a leer un poema mío escrito en español que se titula Giles o Emano. Giles o Emano. Que no he nacido aquí, que solo soy un feito abandonado, cuyo destino no sonrió. Giles o Emano. Que al salir a la luz, yo también fui alegría. Giles o Emano. Que no soy loca, ni nací con suciedad, que aún sueño con otro destino. Muchísimas gracias. Adiós. Giles o Emano. Gracias por ver el video.